Hola, buenas, en este vídeo te voy a enseñar a hacer estas albóndegas. Necesitaremos carne picada, harina, dos huevos, canahoria, pachoqueta y cebolla. Dos hojitas de laurel, pan rallado, patatas, aceite, dos vasos de agua y un vaso de vino al gusto. Bien, empezaremos desmenuzando la carne picada. Vale, para que quede sueltecita. Ahora vamos a batir los dos huevos. Y se los vamos a echar a la carne picada. Y vamos a removerlo. Tenemos también el pan rallado. También podemos echarles leche para que quede más jugosita. Y ajón polvo y perejil para darle más saborcito. En el caso de que os guste el perejil. Vale. Ahora ya está todo bien removido. Está todo bien junto. Vamos a pasar a hacer las albóndegas. Cogemos, hacemos una bolita y la pasamos por harina. Tenemos una albóndegas. Y así con todas. Cogemos un poco de carne. Hacéis una forma de pelota. Y os la pasáis por harina. Ahora vamos a pasar a freír las albóndegas. Porque si no las fríes, luego en el guiso se te van a deshacer. Vamos a pasar. Así bien doraditas. Y para afuera. Bien. Ahora en una olla vamos a echar un poquito de aceite. Y vamos a poner la bachorretta y la zanahoria. Y vamos a dejar que poche. Echaremos las patatas. Y la cebolla. Y la cebolla. Lo movemos. Y cuando ya esté más o menos hecho, le vamos a poner las dos hojitas de laurel. Le añadimos una cucharadita de tomate frito. Se me había olvidado ponerlos en los ingredientes. Y ahora echamos el vasito de vino. Dejamos que el alcohol se vaya. Para quedarnos solamente con el sabor. Y no emborracharnos. Y ahora echaremos el agua. Y por supuesto, las albóndigas. Lo movemos bien y lo echaremos en una pizquita de sal. Y taparemos sin presión. ¿Vale? Unos 20 minutitos. Al 20 minutitos miramos a ver si está hecha la patata. Y si no está hecha, pues taparemos los 100 minutitos. Aquí no tenemos la patata hecha todavía, pues la volvemos a tapar. Ahora ya vemos que la patata sí que la tenemos hecha. Con lo cual ya estaría listo para emplatar. Y ya tenemos hechas nuestras albóndigas. ¿Ha visto qué ricas? Acaba de hacerlas. Besito. 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 Besito.